Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. En El Control seguimos el paso a paso de la rapiña por la Procuraduría. Y el capítulo de hoy se trata nada más ni nada menos que del ex procurador y ex contralor Edgardo Maya Villazón. Su candidato sería Humberto Sierra Porto, jurista y ex magistrado de la Corte Constitucional. Famoso porque le hundió la segunda reelección al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ganó en el Senado como magistrado de la Corte Constitucional. A pesar de que dicen que desde casa de Nariño llamaron senador por senador para evitar que eso pasara. En realidad es mucho más cercano a los liberales. En su momento apoyó la candidatura de Horacio Serna. Fue procurador delegado para la función pública de Edgardo Maya. Y una vez terminó su periodo en la Procuraduría, Juan Manuel Santos lo nombró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde ocupó la presidencia entre el 2014 y el 2017. Humberto Sierra en realidad en este momento tendría un cargo internacional al que llegó por votos de otros estados. O sea que más o menos estaría dejando tirada esa posición por venir a ser procurador. Cuando fue magistrado, en su momento contó con la colaboración de Alfonso Palacio, a quien nombró como magistrado auxiliar en la Corte Constitucional en los años 2009 y 2015. Alfonso Palacio, que trabajó con Sierra Porto, está casado actualmente con Juanita López, viceministra de Justicia de la actual ministra Margarita Cabello. Se dice que hace un año, cuando la ministra llegó a la cartera, le echó una llamadita y le dijo, deje a la viceministra López, hágame ese favor. Pues resulta que la viceministra había trabajado tiempo atrás con la esposa de Edgardo Maya, Adriana Guillén, cuando fue directora para la Agencia de Defensa del Estado. Pero Juanita López también trabajó en la Procuraduría y luego se fue para la Agencia del Estado. O sea que la viceministra López es muy cercana del matrimonio Maya-Guillén. Y el esposo trabajó con Humberto Sierra, que es el candidato de Edgardo Maya. ¿Qué pensará la ministra Margarita Cabello? ¿Será que está durmiendo con el enemigo? Aquí en el control pudimos ver una perlita. Y es que Edgardo Maya iría por partida doble, por la Procuraduría y por la Defensoría. En la Defensoría su candidato sería Carlos Camargo, el actual presidente de la Federación de Departamentos. En donde parece que el doctor Humberto Sierra Porto habría prestado algunas asesorías jurídicas. Esa sería la dupla. ¿Cierra Porto? ¿Camargo? ¿Será que es que Edgardo Maya lo que quiere es ser como presidente de Colombia? Aquí en el control seguimos investigando las relaciones de los familiares de los candidatos a la Procuraduría. En el caso del doctor Humberto Sierra Porto, su hermano Hernando Sierra Porto en el 2017 estuvo encargado en el Consejo Superior de la Judicatura como director ejecutivo de la Administración Judicial de Colombia. Un cargo bastante importante porque dirigía 32.000 funcionarios de la rama judicial con un presupuesto de 3.2 billones de pesos. Su otro hermano, Iván Sierra Porto, trabaja como gerente seccional en la Auditoría General de la República desde el año 2013 y antes había estado en la Procuraduría General de la Nación entre el 2008 y el 2013. Esto es El Control en la edición especial de La Rapiña por la Procuraduría. CC por Antarctica Films Argentina